con quien? con quien? con quien? con quien? la máquina de éxito la máquina de éxito Calorra, dile, dile que lo ve tu sabes, en el festival aquí de encendido Jajaja Hijo, una pedaguita ahí, ya que estamos aquí en el festival dominicano No, no, estamos grabando, estamos en vivo Calorra, yo pensé que es una foto, tu me dejas a mi que es una foto, dale, ya tu sabes ya tu sabes, estamos aquí con los muchachos ya tu sabes, ya tu sabes, estamos aquí el ingeniero, musical Jajaja, Jotaíno, Calle Record we doing it baby con fuego PA!